El expresidente Gaviria ha pedido no votar la reforma a la salud y su bancada y el ministro Luis Fernando Velasco, cual verdulera, invita a desconocer la dirección que está amparada por estatutos del CNE. Seguiremos velando por el servicio médico de los colombianos desde Salvación Nacional. No lo duden, seguiremos denunciando ante la Corte Suprema los comportamientos indebidos de los representantes que estén involucrados en la red de la mermelada. Enrique Gómez Acabo de escuchar en medio de los delirios del fútbol de quien mató al coronel Dávila a las cortinas de humo de todos los días del gobierno de Gustavo Petro al ministro Velasco ofender la autonomía y la dignidad democrática del Partido Liberal. Dijo el ministro Velasco que César Gaviria bien puede hacerse elegir si quiere hablar y si quiere mandar en su partido que tiene unos estatutos, ministro, que están aprobados y vigentes por el Consejo Nacional Electoral y que usted como ministro de la Política y del Interior debe respetar. El presidente Gaviria ha pedido a su bancada no votar la reforma a la salud y usted o al verdulera dice pues no acato y voy a romper esa unidad de criterio que ha definido un partido que está democráticamente elegido. Esa no es la ruta. Y a los parlamentarios del Partido Liberal y de otros partidos de la U. Estaremos pendientes de cómo han sobornado para que voten favorablemente la reforma a la salud. Y sí, señores, haremos las denuncias ante la Corte Suprema y tengo las certificaciones forales de toda la Cámara de Representantes para las demandas de pérdida de la investidura. Porque si al ministro Velasco no le interesa la integridad del Congreso, si a los congresistas no les interesa revelar los conflictos de interés y declararse impedidos, salvación nacional sí está velando por la ética y la moral en el debate de la reforma a la salud que es esencial para todos nosotros los colombianos. No permitiremos el chantaje del Congreso para imponernos una mala reforma a la salud.